¡Suscríbete al canal! Arranque con el cambio de horario, este es el primer programa que hacemos con este tipo de ambiente nocturno, por decirlo de alguna manera, pero no se preocupen, no me van a tener a mí nada más cantándole los versos más tristes esta noche, ya que del otro lado de la línea, desde un lugar que espero esté un poquito mejor iluminado, o por lo menos más acostumbrados a este tipo de entornos, tenemos a Ernesto Díez Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué pasó Dan, cómo estás? Pues con todo gusto estando aquí nuevamente con ustedes, en el programa ya no me acuerdo qué nombre es, digo qué número es, 14, 14, o algo por el estilo, y pues con toda la energía, a pesar del cambio de horario y de que andan ahí todavía, ando como caballo lechero, durmiéndome en las calles, escondido entre los rincones, temeroso que alguien me vea, como dice la canción. Busca refugia. Ya estamos de regreso. ¿Cuál es el tema que vamos a discutir hoy Dan? Ah, pues es un tema bien bonito precisamente que nos lo han estado pidiendo, no, en realidad no nos lo han estado pidiendo, nosotros tenemos una agenda muy marcada, y es que son los temas que nosotros consideramos, Ernesto y yo tenemos una junta de preproducción, que se basa usualmente en unos cuantos intercambios de tweets de, oye güey, si hablamos de esto, ah, ok. Este, y resultó que hoy vamos a hablar de algo que, curiosamente en festivales de cine, particularmente se da mucha presencia, de hablar de mujeres en el cine, y sí, estoy muy de acuerdo que debe de haber una mayor exposición, no únicamente en el género femenino, sino en todo tipo de géneros, porque el cine no debe de tener exclusividad de géneros, lo divertido es tener la diversidad, pero también hay una cuestión, no lo vamos a tratar de una manera, porque vamos a hablar acerca de mujeres en el cine, pero con un aspecto en particular, ¿verdad, Ernesto? Fíjate, Paul, que ese tema, de hecho, pues yo te lo propuse, en el aeropuerto de la Ciudad de México, estaba esperando el vuelo para ir a Montreal, al Festival de Montreal, regresé hace una semana, semana y fracción, y el tema vino a colación, porque vi un tweet de Paul Julian Smith, este, crítico, historiador, especialista, creo que es de origen británico, pero especialista en cine mexicano y cine español, bueno, y televisión también, porque ha escrito de Netflix y de La Casa de las Flores, y en fin, ¿no? con una, incluso con una, digamos, una subespecialización, vamos a decirlo así, que en el cine y en la televisión queer, ¿no? Por llamar de alguna manera. Lo cierto es que él puso un tweet que me llamó mucho la atención, diciendo, bueno, la cantidad de dinero que estaba ganando la más reciente película protagonizada por Marta Higareda, tanto en Estados Unidos como en México, y estaba diciendo, otro éxito más de Marta Higareda, y estaba mostrando los números, o algo por el estilo, y yo recuerdo que le contesté, ahí de ocioso, esperando el vuelo, diciendo, oye, Paul, pues pareciera que Marta Higareda es, pues, nuestra India María, ¿no? O sea, yo lo ponía como en como en signos de interrogación. Marta Higareda es la India María de nuestra generación, y él, pues, tuvo la gentileza de contestarme diciendo, ah, caray, pues, no lo había pensado, ¿no? No, no, claro, no, si lo conoce, dice, caray, no lo había pensado, pero, pues, tiene razón, habría que estudiar el fenómeno, y yo le comenté al modo, ¿no? Sí, yo creo que hay que estudiar mucho más de cerca el fenómeno, o taquillero de Marta Higareda, pero es como eso, ¿no? Hay que estudiarlo, y es como las, las conversaciones aquellas de que, bueno, luego te hablo, ¿no? Sí, luego nos vemos, y ya, y no, 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 ni le vuelves a hablar, ni le vuelves a hablar. Una pernita asada, y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí, nos ponemos de acuerdo, y no pasa nada. Y yo creo que sí hace falta, a partir de ahí, te propuse, porque sí hace falta, por lo menos, echarse una zambullida a analizar el fenómeno taquillero de, de Marta Higareda, porque yo creo que desde que se debutó en el dos mil dos, con, a Marta Duele, que además debutó como protagonista de la película, ¿no? O sea, ella es como protagonista de la película. A partir de ahí, ha hecho una treintena de cintas, y generalmente, si no de protagonista en todas, por lo menos sí de, en, en, en un papel secundario importante, ¿no? Eh, también ha hecho algunas películas en Estados Unidos, aunque ahí no, no, no ha sido, digamos, quiero decir películas en inglés, y toda la cosa. Eh, pero el fenómeno es, es interesante, y compararlo con la India María, y, 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 y lo planteo de esa manera. Mira, María Elena Velasco empezó, pues, como actriz, una larguísima, una interesante carrera como actriz, pero ella terminó dirigiendo, eh, y protagonizando, y escribiendo el guión de sus películas. De hecho, por ejemplo, eh, sacando ahorita la información, eh, aquí a, a bote pronto, ella, eh, dirigió cinco películas, Marilena Velasco, eh, escribió, digamos, protagonizó, escribió, y dirigió cuatro de ellas, y dirigió otra más, que no escribió, ¿no? Eh, que fue ni chana ni juana, pero las que dirigió, escribió, y protagonizó, ok, mister Pancho, yo el coyote emplumado, ni de aquí, ni de allá, se, se equivocó la cigüeña, y que fueron taquillazos brutales en su época, estamos hablando de los años ochentas, ¿no? Eh, y, y, y bueno, de ahí vino la, la, el, el, la, el análisis, digamos, o la propuesta de análisis, porque yo no sé si el paso que le queda a, a Marta Higareda sea precisamente el de dirigir, porque ya también ella ha escrito, bueno, es la productora de siete de sus películas, o sea, aparece en los créditos como productora, productora ejecutiva, productora asociada, o productora secas, ha escrito el guión de cuatro de, de sus películas. Eh, y bueno, y la protagonista de prácticamente la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, eh, ¿será que le falta ese paso también a Higareda, no? De pasar a la dirección? Tal vez no necesite, ¿no? También estaba pensando eso. Tal vez es ese tipo de estrellas que no necesita pasar a, al, al, a la silla de director, porque guardando las distancias, lo que tú quieras, es como pedirle a Tom Cruise que dirija. No, no necesita dirigir Tom Cruise para. Curiosamente, es, es la, la referencia con la que me iba a ir, perdón. Sí, exactamente, o sea, no, no necesitas a Tom Cruise dirigiendo para saber que las películas, por ejemplo, Misión Imposible, y muchas otras que no son Misión Imposible, son, o de Jack Richard, por ejemplo, son películas de él, pues, o sea, él es el autor, finalmente, de, de su propia obra, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí pongo, ya, ya me extendí mucho, pero ahí pongo la, 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 la mesa como para discutirlo sobre estas figuras femeninas en, en nuestro país que de vez en cuando han surgido, también está ahí Rosa Gloria Chagoyán, en fin, y tú ahorita yo creo que tienes otros nombres por ahí que, que proponer de estas figuras que han sido y, 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 digamos, imanes taquilleros, ¿no? Sí, y tenemos, eh, varios detalles, eh, curiosamente, eh, ok, eh, a la gente que nos está viendo de entrada, saludo a, bueno, este, Jorge Israel Figueroa, el buen GIF que, que nos está acompañando desde Twitch y nos está mencionando, pueden leer sus comentarios, la ventaja que, que ya pueden acceder a esto en vivo es que pueden, eh, ser parte de la charla, y dice que ya fue garantía de la taquilla antes del legendario dos mil once, dos mil doce, con una película que después hablaré que es favorita precisamente de Ernesto de Martínez, María Chigringo, María Chigringo, pero tenemos algunos detalles en los cuales la visión de una cinta no únicamente tiene que ver con el actor, que es la persona que está dando la cara, este, el actor, la actriz, eh, no es únicamente el director que es con quien usualmente, eh, uno asocia precisamente el éxito de, que puede tener una película, sino que, para los que les gustan las películas de monitos, eh, sabemos que la visión y el éxito del universo Marvel se debe principalmente a la mano que tuvo un cuate que era así, el, 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 tráeme los sándwiches, eh, y que empezó a hacer correcciones del guión que se llama Kevin Fishy, el cual es productor y es señor productor, es una de las treinta personas más poderosas que hay actualmente en Hollywood, salió un listado hace poco en Hollywood Reporter, este, y no porque ese listado le dé validez, sino porque le ha demostrado con hechos que pueda traer taquilla, y curiosamente yo creo que Martí Gared está más cerca de eso en el sentido de que ella funciona muy bien como productora, yo creo que actualmente es la mujer más poderosa en el mercado mexicano, y ahorita vamos a ver unos números bien concretos, pero tenemos otros que vale la pena explorar, ahorita los vamos a, a, a desglosar, como con Carla Sousa, pero también son cosas recientes, tú nos, nos hablaste de, de uno de los casos más importantes en México, que es el de la India María, tenemos, este, es curioso porque heroínas de acción, este, Lola, la trailera concretamente, que de repente, eh, es más memorable ella como personaje que tal vez todas las películas de los hermanos Almada, aunque sabíamos que ellos los íbamos a ver, sin importar qué personaje fueran a interpretar, pero bueno, números concretos, y le estoy robando, perdón, estoy tomando la información de los amigos de de sector cine, porque hace poco escribieron precisamente cerca de la mujer de los mil millones en taquilla, para reflejar la cantidad de dinero que ha logrado recaudar ella en, eh, las películas más recientes, concretamente aquí hacen un listado desde te presento la hora en el dos mil diez, hasta todos caen, o todes caen, o todes caen, o todes caen, como lo quieran mal pronunciar, eh, que nos da un total de mil cien, mil diecisiete punto siete millones de peso, eh, eso está elaborado con datos de Cana Cine, si nos vamos a The Numbers, concretamente tenemos, tenemos que, todas caen, que fue eh, producción también de Pantaleon Film, si no me falla la video cine Pantaleon, se lanzó primero en Estados Unidos, en el cual básicamente se pagó el costo de la película y de la distribución, para que lo demás fuera ganancia, a nivel internacional, que es donde hizo el setenta y dos por ciento, ojo, porque en Box Office Moyo, que es donde estamos viendo ahorita, ellos consideran taquilla doméstica Estados Unidos, eh, obviamente, internacionales México, que es donde hizo tres veces, o el setenta y dos por ciento, la cantidad de lo que hizo en Estados Unidos, y llegamos a esa misma cantidad de casi, eh, diez millones de dólares, que parecerá que no son muchos, eh, pero si nos ponemos a analizarlos, y aquí tenemos los datos en México, es donde hizo precisamente estas, estas cantidades, y en el, el mercado internacional total, o sea, México y Estados Unidos, tienes el, 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 el otro caso, aquí no se vendió en Ucrania, o en República Checa, como ocurrió con la última película de Derbez, que era un caso muy interesante, pero sin embargo, hay una cuestión, eh, considerando el costo de inversión, eh, es algo increíblemente exitoso, y un último detalle, ella como productora, ha sabido echarle el ojo para hacer remakes en México, algo que se podrá criticar, pero ya lo mencionamos, la de Fuck You Get, o, eh, no manches Frida, que es un remake, y en Alemania es la saga de películas que destroan Avengers, aquí en México le ha ido súper bien, ¿no? Sí, 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 en Alemania era algo así como, este, igual, ¿no? Fuck You Get, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Era, 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 y además lo han hecho en otras, en otras, eh, industrias, ¿no? Este es más o menos el mismo, el mismo, eh, igual que el caso de los tres, sí, la misma fórmula, igual que el caso de los tres idiotas, ¿no? La película esta también, que. Exacto. Que es un remake también, precisamente, eh, producido por, por Higareda. Y, 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 bueno, ahorita lo mencionabas, hay alguna cosa interesante ahí, que es tenerle la fe, al, 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 al actriz, a la estrella, para primero entrar a Estados Unidos, dar el trancazo allá, y, este, estrenar una o dos semanas después en, en México, ¿no? Es decir, no, no es poca cosa, ¿no? El, el, el poder de la taquilla que tiene, que tiene Gareda. Y otra cosa que, que me gustaría también dejar sobre la, la mesa, es, eh, que algo lo, te lo, te lo comentaba un poco antes de, de entrar aquí al, al, al programa, que es, eh, tal vez, habría que pensar si la industria del cine en México, la industria cinematográfica como tal, eh, le ha fallado, vamos a ponerle así entre comillas, ¿no? Le ha fallado a, a, a figuras como, como Higareda. ¿A qué me refiero con eso? Eh, que si tú ves en Estados Unidos, eh, hay de repente grandes, ilustres, protagonistas de churros, cotidianos, eh, películas terribles, en muchas ocasiones, algunas de ellas no tanto, pero vamos, digamos, figuras del mainstream, llámame, llámame, llámame así, estrictamente comercial, que hacen un cine para las grandes masas, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en Adam Sandler, ¿no? Tú no dirías, voy a ver una película con Adam Sandler para, digamos, eh, como una forma de, de, eh, de justificación cinéfila, ¿no? Yo creo que un cinéfilo así, eh, como tal diría, ¿por qué estás tan, tan, tan emocionado? ¿Por qué voy a ver la nueva película de Adam Sandler? Y sin embargo, Adam Sandler, desde el mainstream, más abierto posible, ¿no? Eh, ha sido retomado por cineastas, pues, de la categoría de Paul Thomas Anderson, o de Noah Baumbach, o más recientemente, los hermanos Abdi, que es una, la última película, hasta que no se ha estrenado todavía en México, ¿no? Uncut James, que dicen que es realmente muy, muy interesante, y, eh, y, 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 de repente vemos a otro Adam Sandler, es decir, este mismo tipo que hace películas espantosas, verdaderamente, eh, a veces, eh, difíciles de terminar, por más exitosas, económicamente que sean, de repente, trabaja con autores, o trabaja con cineastas importantes, interesantes, que lo saben exprimir, en el buen sentido del término, y yo creo que en el caso de Marta Higareda, a lo mejor igual, ella no, 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 no está interesada, pues, en, en, en explorar otras cosas, aunque te diría yo, eh, que sí, yo he estado revisando, bueno, he visto buena parte del cine de, de Marta Higareda, este, además del famosísimo mariachi, eh, hay una película reciente, un melodrama, eh, de Chema de la Peña, que se llama Vive por mí, que era interesante, un melodrama bastante, eh, digamos, meritorio, eh, con esta idea de las vidas cruzadas, y porque andaban, en fin, personajes, eh, buscando, si mal no recuerdo, era, eh, enfermo del corazón, ¿no? Y buscando alguna transferencia, pues, de, 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 o trasplante, mejor dicho, no transferencia ni que fuera por internet. ¿Dónde te lo deposito? Dame tu, tu número, tu clave, ¿no? Tu clave, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos, de repente, como que sí ha explorado algo, incluso te diría, el mariachi gringo, que el escándalo famoso, el mariachi gringo, no tanto es porque la película fuera realmente tan mala, que no lo es, el problema es que, cuando recuerdo bien, en aquel festival de Guadalajara, que fue el dos mil, que sería, dos mil doce, eh, más o menos, dos mil doce, ajá, sí, el dos mil doce, había otras películas realmente muy interesantes, y, pues, gana el mariachi gringo, y no solo, y además gana el mayabuel ella como mejor actriz, ¿no? Ojo, pero hay un detalle, hay un detalle, ahí, ahí me recuerdo que había una cuestión también de, 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 bueno, la rumorología decía que había una bronca ahí de, de, en el interior del, del jurado, y que ese famoso mayabuel y todos los demás fueron dados por una, simplemente para joder, pues, como quien dice, como una suerte de provocación, ¿no? Y, ¿sabes por qué fue la provocación rápidamente? Precisamente contra esos, eh, eh, críticos, mamoncetes, exquisitos, que están en contra del cine de superhéroes, porque sale Iceman, el personaje, el actor que interpreta este personaje, y la dirigió, si no me falla la memoria, ¿no? ¿O la produjo? Sí, sí, no, eh, no me acuerdo si la produjo, bueno, no me acuerdo, honestamente, pero el actor es Tom Gustafson, ¿no? Sí, sí, sí. El actor, sí, sí, y que, y que salía, ese es cierto, además, no, ya, ya me acordé, realmente sí es, es pésima película, porque sale, sale un actor de película de monitis, no, pero en realidad, en realidad, eh, la película no era tan mala, el problema era que no era una película para festival, o en el entendido de lo que todo mundo, vamos, de lo que todo mundo comprende que debe ser una película para festival, y vino el escándalo, ¿no? Pero incluso esa, habría que recordar que incluso en el Maniche Gringo, Higareda no es la lama, la vamos a decir, no es una comedia romántica, no es la lama joven de la película, en el sentido de que, la que va, la, la que van a conquistar, entonces, tiene ahí, por lo menos, de repente, algunas variantes, o algunas decisiones, yo no diría, arriesgadas, pero sí decisiones, por lo menos, interesantes que ha tomado Higareda. Entonces, yo creo que, a lo que voy es que, tal vez, si necesitan, si necesitamos, como industria cinematográfica, tener cineastas que, precisamente, eh, usando a estos actores taquillerísimos, a estas presencias, a esas estrellas, porque son estrellas de cine, nos guste o no nos guste, habrá gente que, que se, que le pegue un ataque por decir que Marte Gareda es una estrella de cine, pero, pues, con los números que me acabas de decir, de dar ahorita, pues, por supuesto que es una estrella de cine. Si alguien lleva, ¿cuántos dices tú? Mil millones de, de pesos, o algo, exactamente mil millones de pesos, a la taquilla, pues, si eso no es una estrella de cine, pues, no sé qué fregados es, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, eh, la industria cinematográfica, tal vez, eh, le debe, no sé si esa es la palabra adecuada, pero, en todo caso, sí me gustaría ver a Higareda en proyectos un poquito más ambiciosos. A lo mejor ella es lo que no, no quiere hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso es una, simplemente una, eh, vamos a decir, una reflexión ahí que, que, que dejo sobre la mesa. Sí, pero aquí también tenemos otro dato y nos, nos va a servir para pasar al, al siguiente personaje, porque, por ejemplo, mencionabas a Adam Sandler, y bueno, hablábamos de Tom Cruise hace rato que también se me hizo curioso porque es, a final de cuentas, es un autor, eh, pero que, que ha logrado, se construyó un personaje y lo ha logrado explotar. En México, voy a poner un caso muy particular, este, el famoso diamante negro, este, este, Palazuelos, que, curiosamente, es una persona muy amable, muy, muy, muy entretenido, muy divertido, que se ha construido un personaje y lo logra explotar en distintos medios, o sea, él no crean que vive por lo que gana por actuar, sino que tiene otro tipo de negocios. En este caso, eh, Marti Gareda, eh, obviamente, está muy enfocada en el cine, en, en, en las producciones, en donde tiene un, un talante, y en el teatro, eh, un talante y una, y un poder bastante impresionante. En el caso de Adam Sandler, ahora sí, yendo a, a ese punto en particular, pues, eh, yo creo que son muy pocas las personas que pueden decir que Paul Thomas Anderson les dirige un especial de comedia para Netflix. O sea, a ese nivel es el compromiso, a ese nivel es la amistad, y a ese, a ese nivel es la confianza. Digo, tenemos otros casos de autores que, o sea, directores que tienen asociaciones, por ejemplo, Mark Millar, que escribe cuentitos de cómics, y si no está trabajando con Matthew Bond, no arrancan sus proyectos de, de adaptaciones de cómics, porque hacen muy buena química y tienes una persona que logra explotarlos. Ahora bien, tenemos otro talento mexicano, eh, también mujer, eh, es alguien que es, eh, que tiene una tajante y un carácter muy impresionante, y por mi gesto probablemente ya podrán, eh, deducir de quien estoy hablando, y actualmente creo que es la mujer más importante en el medio cinematográfico exquisito, en Canes, por ejemplo, eh, porque ella, eh, surgió en México, surgió en telenovelas, y curiosamente, ella sí migró, tal vez no encontró a un director que lograra explotarla con retos artísticos, sin embargo, hizo, cine de la mano de Tarantino, bueno, hasta Tarantino satisfajo sus, 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 este, fetiches con ella, en en cierto sentido, eh, pero estamos hablando de Salma Hayek, quien, si nos ponemos a analizar su taquilla internacional, hablábamos de, eh, Marti Gareda, que ha recaudado en México un, los mil millones de dólares, que no es, perdón, mil millones de pesos, que no es nada despreciable, pero obviamente con una mayor trayectoria, eh, y una mayor proyección, la mayoría de los títulos vienen en inglés, eh, o porque Salmita decidió dar el brinco, o del charco, o desde el principio, y pues ella tiene una recaudación de, eh, mil millones quinientos treinta y cuatro, no, perdón, mil quinientos treinta y cuatro mil, un billón, ya hasta los números se me están, sí, no, pasa de eso, exactamente, es un billón. Claro, claro, sí, claro, en el caso de Hayek, ¿no? Pero ahí están contando, pues, un montón de proyectos en los que, pues, no necesariamente ella es la protagonista, aunque. Piratas del Caribe, exacto, por ejemplo. Sí, por eso, ¿no? Es complementario. Sí, no, no. Es complementario, pero, pero digamos, sí, 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 vamos, sí es un indicador de, de la presencia, porque en cierto tipo de proyectos mandan, mandan llamar a, a Hayek. Y además que va a aparecer en, en una película de monitos, ¿no? También para variar, ¿no? En Avengers, precisamente, ella es, este, como Hayek, un personaje que le hicieron el cambio de género para los que estén interesados en cosas más de cómics, síganos en Destripando, eh, no, 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 aquí no vamos a hablar de esas cosas, pero es curioso porque, obviamente, ella es una, un personaje que su presencia, sí tiene Star Power, o sea, igual dices, no ha estado tan vigente, si vemos su lista de películas, eh, Grown Ups 1 y 2, este, pues, eh, son películas con Adam Sandler, películas palomeras. Precisamente. Pero que, curiosamente, la han ayudado a tener ese Star Power. Y hay otra figura, Ernesto, si quieres, y ahí ya te, ahora sí ya te dejo hablar más a ti, que, curiosamente, creo que va más por este camino, eh, pero ella, enfocando su carrera de actriz, y creo que está más cercana a lo que tú quieres para Martí Tigareda, y que es Carla Sousa. Si vemos números, concretamente, y ahorita pasamos a la, a la discusión, eh, así buscando acerca de las mujeres más taquilleras, Carla Sousa, la actriz más taquillera, escrito en el 2016, y bueno, hablábamos de nosotros los nobles, hablamos de que, que culpa tiene el niño, hablamos de, eh, su incursión en la televisión, en, eh, eh, How to Get Away with Murder en Estados Unidos, y ha logrado generar una buena cantidad de ingresos, no se aceptan devoluciones, quince millones, nosotros los nobles ciento treinta, eh, no, perdón, siete millones, qué culpa tiene el niño, cuatro millones, en base a la fecha de este artículo, los números en realidad palidecen, si los comparamos con los de Marta. Sí, todavía, ¿no? Además, bueno, la, la carrera de, de Sousa todavía va, 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 de, digamos, repuntando, ¿no? Eh, también hay una película, por cierto, muy interesante de ella, dirigida por Catalina Aguilar Mastreta, que la hizo posterior, digamos, a, a estos, es una película más reciente, debe ser del dos mil dieciocho, una cosa por el estilo, y que también es un melodrama femenino, bastante, este, eh, vamos, eh, interesante, bien actuado, bien, bien, bien tramado, y, y que en realidad, bueno, de alguna manera, creo que ella, en su corta carrera aún, eh, Sousa, sí ha podido, creo yo, eh, ir mezclando un poquito más, eh, eh, los proyectos, si no más demandantes, por lo menos, sí, un poquito más decorosos, vamos a llamarle así, cinematográficamente hablando, aunque Higareda tenga los taquillazos, ¿no? Que también, en el caso de Sousa, no son, eh, no son películas, eh, digamos, eh, eh, fracasadas, digamos, económicamente hablando, eh, eh, pero también es cierto, eh, vuelvo a, a, a lo mismo, no hay, eh, digamos, presencia de ellas, en, ah, pues es la misma, esta película, ¿no? Este, que te mencionaba, ¿no? El acordeón, eh, todo mundo amaba a alguien, ¿no? Todos queremos a alguien. Sí, todos, algo, algo por el estilo, ¿no? Que era bastante interesante. Eh, digamos, dentro del, del cine mainstream, dentro del cine que uno podría decir, vamos a verlo, eh, a pagar el boleto, ¿no? El cinéfilo común y corriente que el fin de semana va al cine, creo que es una película bastante, eh, digamos, meritoria, ¿no? Eh, eh, pero, eh, ese es el, el, lo que le falta, digamos, yo creo que al, al cine mexicano, es decir, tener, eh, saber explotar esas presencias cinematográficas, estas, estas estrellas, y, eh, y, y poder plantear a las propias actrices retos más interesantes, retos mayores, y al mismo tiempo entregar al público una, un producto en el que vea a su actriz favorita, su actriz preferida, haciendo otras cosas, ¿no? Ahorita mencionamos, por ejemplo, a Salma Hayek, pero hay que, efectivamente, Salma Hayek, pues, salió a las tres novelas, pero, acuérdate que, eh, digamos, eh, prácticamente su primera o segundo, ya no, ahorita habría que ver la internet movie de otra vez, pero fue a sus primeras participaciones, fue en el Callejón de los Milagros, de Jorge Fons, una película bastante ambiciosa, es decir, él empezó, ella empezó, Hayek, digamos, en, en una suerte de cine, de autor, vamos a llamarle así, mexicano, ¿no? Eh, y curiosamente, rápidamente. Y luego salió ya hacia, hacia Estados Unidos y hacia el extranjero. Y curiosamente, quien la logró apadrinar y la logró posicionar con esos papeles de cliché, honestamente, porque no era, no tenía un gran reto actoral, fue Robert Rodríguez, o sea, fue con The Faculty, por ejemplo, película de horror, este, ya hablábamos de From Dusk Till Down, Frida, que precisamente es donde ella se posiciona, este, eh, ya como la, la señora empoderada y por méritos propios completamente, en, en Hollywood, y curiosamente. Con Harvey Weinstein atrás, por cierto, eh. No, no, y atrás, adelante, como sean, porque también hay, luego podríamos hacer el postmortem en el caso de, de, de los Weinstein, este, pero también los, el, el Weinstein, curiosamente, perdón, los Weinstein, tenían un olfato impresionante para, para jugar con la academia y con la industria de Hollywood, o sea, son esos, esos detalles muy impresionantes. Una propuesta, y no sé si estén viendo este programa, este, pero si no, compártenselo, saludo a Ernesto Contreras. Ernesto Contreras, curiosamente, creo que sería un director muy interesante para hacer un, un proyecto con Higareda por el juego de sensibilidad que tiene, de entrada con, con las películas que pueden tener cierto alcance a nivel comercial, eh, o difusión, o sea, no es así como el, el, no es único Pereda, que, bueno, lo respetamos y sabemos que hace cine más como de, 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 de festivales, pero que sin embargo sabes que te va, va a entregar un producto que es digerible para las audiencias, pero que sin embargo tiene un cuidado con el manejo de la historia y curiosamente ofrece buenos retos para actrices y actores que ha manejado en, en las oscuras primaveras, por ejemplo, es, es, es un caso este, fabuloso. Entonces, ahí, eh, les acabo de hacer el casting, por favor, en caso de que sea seleccionado, échenme el grito y pásenme una mochada, pero no sé si tal vez sea el tipo de proyectos. Pero tenemos otros casos, no únicamente como este, eh, Ernesto, hablamos ahorita de actrices o de mujeres, figuras, eh, que están vigentes y sin embargo, por ejemplo, si las comparamos, vámonos al, al, al sector machista para que, este, mis machirules no se sientan discriminados porque no hablamos de ellos. Eh, ¿hay alguna figura masculina en México que tenga un alcance o un tipo de atracción similar? Tenemos la película de Todos Caen o Todes Caen o Todes Caen, en el cual curiosamente se juntan, este, dos figuras que son bastante atractivas para el público en general y curiosamente hasta se hicieron manifestaciones en su contra, ¿no? Porque no querían que, que se exhibieran estas películas y ya tenemos, este, animadversión, se puede decir contra estas, estas figuras. Sin embargo, Omar Chaparro sería como que la especie de contraposición, eh, como talento masculino con el alcance y el poder que tiene Higareda o ¿qué podría ser? Yo creo que por ahí, pues, evidentemente Derbez, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ah, bueno, pero Derbez, yo creo que él sí ya la rebasó. También porque él empezó desde diez años antes, por lo menos, ¿no? Exactamente, ¿no? Eh, pero digamos, a, a, al nivel, vamos a llamarle así, incluso generacional de Higareda, yo creo que sí, creo que es Chaparro la, la, la figura, digamos, clave, ¿no? Eh, sin, yo creo, todavía con el, sin el alcance de, de Higareda, ¿no? Habría que ver también los números, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que, que, a menos de que me sorprendas ahorita con los números, pero yo creo que Higareda tiene, sobre todo por el, el, el asunto, como tú mencionabas, de que Higareda toma el, el, el papel de la, de la producción, ¿no? Entonces, se convierte ella misma en, en, en ese producto que ella misma maneja, pues, no, 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 no la deja en manos de una, de una compañía o de un estudio, ¿no? De alguna manera, no diría que ella misma es el estudio, pero por lo menos sí es el, la cabeza de su propio estudio, ¿no? Y mira, los números, estos tomámoslo con un poco de, ¿cómo decirlo? Este, de, de, con una pizca de sal y pimienta, The Numbers usualmente está enfocado en el mercado estadounidense, no tanto en el mercado mexicano, y tenemos ahí, este, el conglomerado de taquilla como actor, como actor secundario es como ha tenido participaciones más representativas, con taquillas mundiales de medio millón de, medio billón de dólares, este, no está nada despreciable, cuatrocientos sesenta y cinco mil, perdón, cuatrocientos sesenta y cinco millones de dólares, este, y curiosamente esta es la cuestión, el estado más en, en cuestiones que, eh, están alejadas de la, de la actuación, eh, como productor asociado, recordemos que cosas como productor asociado, productor ejecutivo, este, son, eh, muchas veces cargos más eméritos en los cuales tiene que ver con conseguir los derechos, eh, con apoyos financieros, no tanto que estuvieron ahí, este, metiendo tal hacha o comprando las chunches para que se hiciera la película, sin embargo, en ese sentido yo creo que sí se lo lleva de calle, este, nuestra querida Martita. Por cierto, pásenle el, 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 el programa a Martita y Gareda, ya que estamos hablando también, también de ella, este, llámanos, este, y podemos tener una transmisión contigo, eh. No, bueno, y ahorita mencionabas a, a Contreras, Ernesto Contreras, pero fíjate que hay una cineasta que, que, creo yo que, que ya ha estado trabajando, que es Catalina Aguilar Mastreta. Ah, cierto. Que ha trabajado en las películas, ya en, en, en un nivel en el que, eh, digamos, hay una suerte de propuesta de cine femenino, este, muy interesante, y que al mismo tiempo es un cine, vamos a llamarle así, eh, entre comillas, o quitarle las comillas si tú quieres, digerible para el gran público. Es decir, creo que, que Aguilar Mastreta sí, sí ha hecho ahí un, un esfuerzo, y no le ha ido mal, eh, por cierto, no le ha ido mal en, 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 en la taquilla. No sé qué, qué proyectos ande ahorita. Aguilar Mastreta, creo que anda en televisión, si mal no recuerdo, no recuerdo. Sí, estuvo con Diablo Guardián y lo más reciente Cindy, Cindy, la regia que se presentó en Morelia, eh, pero también tenemos, tenemos otro caso, yo creo que sería muy interesante, aunque también es, es más taquillero, y está trabajando ahorita muy activa, eh, concretamente en, en Estados Unidos con la serie de Jack Ryan, este, Patricia Regan, que podría ser tal bien otro, otro perfil, fíjate, y curiosamente ese podría ayudar para dar el brinco, eh. Sí, 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 claro. Es decir, ahí está, yo creo, esa, ese, digamos, ese pendiente de nuestra industria cinematográfica, ¿no? Eh, de, de hacer ese, ese salto a un cine que lo vean las masas, y que de alguna manera también, eh, proponga algo más, ¿no? Que se salga un poquito de esa, de esa misma fórmula de la comedia, eh, romántica, eh, o de nuestra screwball comedy a la mexicana, que nunca es realmente una screwball comedy, eh, real, sino esta serie de comedias románticas, que son, en generalmente, bastante misóginas, habría que decirlo, y bastante conservadoras, y, y bastante machistas, hace algunos meses, o ya un par de años, no recuerdo, eh, me acuerdo que, que Fernanda Solorza, no escribió un muy buen texto en Letras Libres precisamente sobre esto, sobre las, sobre las comedias románticas protagonizadas por mujeres que suelen ser bastante, eh, misóginas, eh, y, y, y creo yo que, que ahí está esa, esa beta que, que faltaría explotar al, al cine mexicano, ¿no? Explotar estas figuras como, como, como Higareda, como Sousa, que creo que ha tenido, insisto, tal vez por, por una decisión de, de mejores, proyectos, eh, ha tenido, creo, una trayectoria mucho más breve, pero, más interesante, por lo menos, inicialmente, y, explotar esas figuras para tener, eh, un cine, insisto, taquillero, que no es ningún pecado, al contrario, que bueno, que haya películas taquilleras, pero también un poco más propositivo, ¿no? Sí, pero bueno, esos son buenos, son buenos, son buenos, son buenos, y también otra cuestión, obviamente, eh, ellas saben en qué enfocar en, en su carrera, al final de cuentas, ellas son las que le están llevando a cabo, eh, pero también, eh, la cuestión es, eh, qué tan importante es precisamente la, la legitimización, eh, en este caso, como para, si eres actriz, como para que ya tengas el reconocimiento, igual es algo que no, no se busca, recordemos que, por ejemplo, Tom Cruise, el caso que se mencionaba hace rato, pues, este, tuvo, probablemente, su mejor actuación, si no es que una de las mejores, precisamente, en Magnolia, donde estuvo de actor secundario, y después de ver que le hicieron el feo, que no, que no logró, este, tal vez un Oscar, pues, es cuando decidió enfocarse completamente, y dice, pues, lo mío, son las películas de acción, pasó por su etapa seria, eh, por su etapa, este, en la cual buscaba ese, ese estilo de legitimización, que es como, por ahí de los noventas aproximadamente, pero después de esto, de los dos miles, pues, ya, se, se, se fue como por una onda en la cual dice, pues, ¿saben qué? Eh, la mierda, su reconocimiento, no necesito legitimización de nadie, y curiosamente, ahora que está haciendo la, la mancuerna con uno de mis directores, eh, favoritos actualmente, qué bueno que regresó del, del exilio, eh, hollywoodesco, después de que lo banearon, eh, primero como guionista, Christopher McQuire, han hecho una mancuerna impresionante, aquí, eh, declaro mi ignorancia porque no ubico alguien con quien precisamente, alguno de los talentos que hemos mencionado, ya hayan logrado tener esa mancuerna, ahorita ya dimos algunas sugerencias, este, que, que, que podrían funcionar, y si funcionan, por favor, este, en patreon.com diagonal diez martínez y en patreon.com diagonal churras y palomitas, les aceptamos el reconocimiento por tantos tips, pero sin embargo, es lo que haría falta como para que se exploten. Otra, otra, otra cuestión que creo que valdría la pena mencionar es que también, debido al manejo mediático que tenemos, eh, tal vez el siguiente brinco para esas cuestiones tendría que ser en, en, en televisión o en proyectos de streaming, ahorita que, eh, cualquier persona y su primo tiene un show en Netflix, aunque sea de comedia, este, podrían ayudar precisamente a que tuvieran ese, ese reconocimiento o esa legitimización. Eh, pasamos en cine también otro caso que quería mencionar, alguien que se caracterizaba por hacer chistes de humor de pastelazo y hacer muchas jetas como Jim Carrey, eh, logró hacer papeles dramáticos, pero tristemente después como que ya pasaron distintas cosas, eh, pero logró ganar esa legitimidad que tal vez este es lo que estamos pidiendo, pero tal vez no necesitan para estos talentos. ¿Algún otra que se nos esté olvidando este, Ernesto, que quieres mencionar? No, no, pero lo, quisiera subrayar lo que acabas de, de comentar, efectivamente, o sea, como te decía ahorita, eso son cosas que uno reflexiona y pone sobre la mesa, pero, pues a lo mejor Marta y Gareda lo que quiere hacer es, eh, cuatro idiotas, ¿no? La continuación, la continuación de tres idiotas y luego cinco idiotas y luego, y, o sea, eh, y todas caen otra vez o todas caen otra vez, ¿no? Segunda parte. Al final de cuentas, eh, eh, uno es, eh, lo que propone que son buenos deseos, eh, pero como tú dices, al final de cuentas, estas personas, estas estrellas de cine, pues hacen su propia carrera como consideran que, que la deben de, de construir, ¿no? Que la deben de hacer, eh, y uno puede, vamos, soñar despierto en, 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 en ver a Marta y Gareda a lo mejor en, actuando, no sé, para, ¿por qué no? Para Claudia San Luce, por ejemplo, o para, o para, o para, ¿qué te diría? Eh, o para Arturo Ripstein en una de esas, ¿no? O sea, ¿por qué no? Sería muy interesante, de hecho. Pero vamos, a lo que voy es que, eh, de repente se, 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 se encasillan estos, estos actores o estas presencias en ese tipo de cine, ¿no? Eh, bueno, y habría que decir, por cierto, ahorita que mencioné a Arturo Ripstein, que en realidad él sí ha tomado a actores y actrices de, vamos, que uno podría pensar que no son los que uno acostumbraría a ver en una película de Ripstein, ¿no? Este, la más reciente, pues es, por ejemplo, eh, Silvia Pasquel, eh, Alejandro Suárez, en fin, Rafael Inclán, entonces de repente toma estos actores, eh, de televisión o del cine popular chero de los años ochentas y los invita a sus proyectos. Entonces, bueno, al final de cuentas, tal vez, por ahí, ¿quién, quién, quién, quién lo, quién lo puede prever o quién lo puede decir? Eh, hay una nueva película de Arturo Ripstein con Marte Gareda, Carla Sousa y Omar Chaparro. Dios santo, este podría ser, explotaría la, la, la taquillencia en cierto sentido. Y un último punto, y este es brevísimo, que sí quiero mencionar, eh, concretamente ahorita, ya que nos enfocamos en, en, en la figura de, de, de Martí Gareda en sí, eh, ahorita que estaba revisando, efectivamente ella participó en una serie que es reconocida siendo un personaje en Into the Dark, eh, precisamente serie de streaming, saliéndose un poco, pero curiosamente también tiene un estigma que es muy característico y recordemos que tenemos hasta memes o frases memorables como chichis pa' la banda, en el cual uno llega ya a tener como que la imagen de ella y dicen, pues si no enseña, este, sus senos, es como si no hubiera actuado, ¿no? ¿Viene específicamente en su, en su contrato? No, ya no viene en su contrato, jóvenes, lamento decirles que ya no es así, se pasó a otra, a otra actriz y ya, ya, ya surgió como esa especie de estigma que si bien, es que no puede ser justificado, o al menos, eh, creo, creo yo que no puede ser así, pero sí es como que lo, lo que más permaneció en el inconsciente colectivo y me imagino como si fuera caricatura de los, eh, de los Simpsons donde de repente ella empieza a hacer un, un papel memorable con, con una onda dramática ya hasta nominable para el Oscar, por ejemplo, o que se presente en Venecia, este, en el próximo festival, eh, y de repente va a estar el mexicano tradicional gritando y, ya deja de chillar y enséñanos las chichis, así como que, que luzca lo que, por lo que la conoció, cuando en realidad, eh, ha hecho, nuevamente, aquí les voy a compartir la, 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 nada más su, su figura de, de actriz, 51 créditos, salió hasta Steven, eh, en Steven Universe, una animación muy, pero muy popular, este, este, en McFarlane, precisamente, USA, este, el mariachi, ya lo mencionamos, este, en la serie de televisión, producida por, este, Robert Rodríguez para, eh, su canal de El Rey, este, Malaventura, bueno, tenemos distintos papeles, pero de esto, si nos podemos a, a contar, eh, por lo que ha sido estigmatizada, pues, en realidad es una, la minoría de la minoría, ¿no? Entonces, pues, eh, curiosamente, el, el inconsciente del mexicano podría ser quien la está llevando a no salir de ese, de ese nicho, y, eh, tenemos el efecto cangrejo, donde tal vez le queremos darle jalón, para que ella no, pues, eh, aunque explore otros horizontes, tal vez no, no se los queramos reconocer, pero bueno, nada más quería mencionarlo, y ya me tardé de más. Ernesto, si la gente te quiere seguir, lo pueden hacer muy fácil en Twitter, eh, te encuentran como 10 Martínez, y sin embargo, eh, donde les conviene seguirte, es en Patreon, donde publicaste recientemente, bueno, un chingo de, digo, bastantes textos, ¿verdad? ¿Cuál, uno de los que quieras mencionar? No sé si les conviene seguir, seguirme ahí, pero, este, a mí sí me conviene que me sigan ahí, y que suelten la, la marmaja para, para leerme, ahí en Patreon, Diagonal Díaz Martínez, ahí hay, 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 este, textos, pues, pues, ahora sí que, ya no digo semanalmente, sino cada tercer día, o cada, dos, tres veces a la semana, por ahí. Sí. Y bueno, les adelanto, habrá cobertura de Los Cabos, nos vamos a Los Cabos a fin, a mediados de mes, precisamente, para ver, para ver cine mexicano ahí, y bueno, y otro cine, este, cine indie gringo y canadiense, que es de, de eso se trata el Festival de Los Cabos, y, pues, en tu caso, pues, tienes como no sé cuántos sitios, dan, en el que te pueden leer, escuchar, y ver, ¿no? Así, haciendo malabares, si quieren, de ciencia, tecnología y cómics, está en cuanto a contenido, si quieren, este podcast, obviamente, aquí, vamos a tener algunos cambios, algunos ya habían sido anunciados, si vieron el episodio más reciente de Open Mic, hablamos un poco de las estadísticas, concretamente, de los distintos programas que tenemos, precisamente, por ahí vamos a tener algunos cambios, sin embargo, algo de lo, de lo que les quiero mencionar, es, parte de los apoyos que recibimos en Patreon.com, Diagonal, Churros y Palomitas, tienen que ver directamente, pues, con lo que se logra recaudar con su apoyo, eso ayuda a que paguemos los servicios de retransmisión, concretamente, en, en estos servicios, para que puedan vernos en distintas plataformas, gracias, por ejemplo, a Jorge, eh, Figueroa, que nos está viendo en Twitch, que es donde nos sirven más los clics, el día de mañana estará tanto el audio descargable, como también tendremos, este, las versiones en Facebook, eh, y en YouTube, para toda la banda, eh, mañana, eh, rápidamente, en el programa de Stripando, que es de cómics, estaremos hablando con Paul Constant, un escritor bien interesante del, de la serie de cómics de Planet of the Nerds, eh, y es muy, más interesante el caso, porque Paramount, adquirió los derechos de ese cómic, para desarrollar la película, entonces, pues, para que vean que también ahí tenemos contenido, antes de que se hagan famosos, aquí es donde los entrevistamos, y si ustedes quieren apoyar, y esta es mi última promoción, no se vayan por las versiones piratas, eh, aquí en Churros y Palomitas, una recompensa del Patreon, sacamos dos diseños de playeras, esta semana se sale el primer embarque, ya tengo, eh, varios de los primeros pedidos, eh, precisamente de la de Martin Scorsese, eh, con este logo, y otro que todavía no me han pirateado, afortunadamente, en el cual, este sí es más de cinéfilo, ya que se ilustra cada una de las letras con alguna de las películas del tío Marty, para que, por ejemplo, si ustedes van, como tú, Ernesto, que vas a Los Cabos a ver, eh, al Irishman, al irlandés, pues, qué mejor manera que ver, este, con una playera que haga, que haga honor al tío Marty, ¿no? Pero bueno, con esto ya nos estamos escribiendo, gracias a todos por acompañarnos, desde luego, Ernesto, gracias a ti por, eh, todo, toda esta, ¿cómo decirlo? Esta, este análisis, este desglos en el cual nos volvimos bien feminista el día de hoy. Pues no, muchas gracias a ti, Dani, y gracias a todos los que nos escuchan, ven, y más todavía a los que sueltan la marmaja en Patreon. Exactamente, gracias a todos ustedes, ya que gracias a eso es que tenemos este programa, y gracias a ellos, eh, agradezcanles ingratos los que los están viendo de, de Agrapa, es que les están llegando estas transmisiones, y bueno, ahorita les vamos a pasar los nombres de algunos que están en esto, y vámonos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.